Las autoridades de Hong Kong aseguran que fuerzas extranjeras están detrás de las manifestaciones pro-democráticas. Después de más de tres semanas de protestas, en las que el fin de semana pasado hubo de nuevo enfrentamientos, el máximo mandatario hongkones ha lanzado esta acusación, aunque no ha querido dar detalles ni de quiénes ni de cómo. Obviamente hay una participación de gente de organizaciones de fuera de Hong Kong en las políticas de Hong Kong desde hace mucho tiempo. Esta no es la única vez que lo hacen ni es una excepción. Desde el movimiento opositor, que tuvo origen estudiantil y demanda sobre todo elecciones libres sin control alguno de Pekín, se ha respondido que los únicos organizadores de las protestas son la gente de Hong Kong, ávida de democracia. Este movimiento se trata de la gente de Hong Kong. La gente de Hong Kong salió a las calles porque necesita democracia. Necesita proteger a los estudiantes. Ningún poder extranjero está diciendo a la gente que salga a las calles a unirse a los estudiantes. Los partidarios de las autoridades actuales de Hong Kong también han salido a las calles y ayer dieron una nueva muestra de apoyo, con una manifestación a favor de la policía en la que defendieron también la postura oficial de que detrás de las protestas hay más que intereses democráticos.